¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y hoy voy a jugar el desafío diario de Spelunky. Pero antes de comenzar os quería enseñar un pequeño detalle que lo vais a ver cuando muera. Y es que mis estadísticas de jugador son muy diferentes a las que tenía cuando subí el último gameplay de este juego. Es más que nada por un pequeño fallo tonto que tuve. Como veis ahí abajo tenemos una opción que es restablecer, guardar el juego. Lo cual básicamente lo que hace es borrarte el save del juego y por lo tanto todo el avance que hayas tenido en el mismo. Es decir personajes, entradas del diario, estadísticas y demás. Y por lo que se ve este juego cuando estamos en el menú principal, tal que así, y lo minimizamos. No se queda pausado como ocurriría con otros, sino que sigue en funcionamiento. Con lo cual si movemos por ejemplo las flechas de dirección o tocamos la X y la Z que creo que eran, sí, las teclas correspondientes para seleccionar cosas. O bien si movemos el mando, sigue moviéndose el cursor. Con lo cual yo abrí el juego dispuesto a jugar el desafío diario y alguna partida más. Y me puse a hacer cosas por el PC sin darme cuenta de que tenía el juego abierto y minimizado. Y al de un rato escribiendo, haciendo clics y demás, parece ser que había restablecido el guardar el juego. Y en el proceso por lo tanto había borrado eso, todos los personajes desbloqueados, las entradas del diario, los atajos y demás. No es una cosa demasiado importante ya que en pocas partidas se puede más o menos recuperar. O sea, lleva un tiempo pero tampoco es tanto como en otros juegos. Pero bueno, quería aclararlo para que veáis que no es nada raro, no ha sido que lo haya hecho a posta ni mucho menos. De hecho quería llegar a mil partidas para conseguir un logro de Steam y demás. Y ahora pues estoy a solo ciento y pico. Como digo, eso es una tontería, pero quería aclararlo para que sepáis el porqué de ese cambio en las estadísticas. Y poco más, vamos a jugar, como digo, el desafío diario. Estamos a día 27 de octubre del 2013 y estamos a las 7 y 11 de la tarde. Lo aclaro más que nada para que sepáis a qué hora más o menos he jugado y en base a eso que podáis saber que debería estar más arriba en los puestos, digamos, finales de puntuación o más abajo. Porque recordad que ya que es a nivel mundial el ranking de puntuaciones, hay que tener en cuenta que mucha gente juega más tarde o más pronto en base a eso. Por lo tanto, pues cuanto más tarde sea, más gente hubiera jugado y más abajo tendría que estar en el ranking. Así que lo he dicho, 27 de octubre del 2013, las 7 y 11 de la tarde, horario español. Y poco más, vamos al tema. Todavía me faltan por desbloquear personajes, por ese pequeño error. Y creo que voy a utilizar, yo creo que a Super Meat Boy, sí. O tengo a todos. No, me faltan 5, vale. Pues sí, yo creo que Super Meat Boy será una buena opción, realmente da igual. Pero bueno, estoy acostumbrado a jugar con él, al menos estas últimas partidas. Así que es un viejo conocido. Y poco más, vamos al tema. Yo creo que la clave del desafío diario, en parte, es jugar de forma muy segura, intentar no arriesgar. Al contrario que en otros modos de juego, digamos, o en otros objetivos más que nada. Que tendríamos que ir rápido, como podría ser un speedrun en este caso. Cambia totalmente la mentalidad. Y el objetivo es ese, conseguir la mayor puntuación y por lo tanto rascar lo máximo posible. Si tardamos mucho en avanzar, realmente no importa. Mientras, uy, casi la cago, mientras no nos mate el fantasmico. Así que no es problema. De hecho, si queremos hacer una buena puntuación, tendremos que hasta jugar con el fantasmico. Para que nos saque diamantes y demás. Veremos qué tipo de mundo me encuentro por ahí. Si hay las típicas habitaciones con tesoros y el tendero. Esas son las claves, porque... Suelen tener gemas por valor de unos 50.000 o hasta 80.000 casi. No sé si llega a 100.000 a veces. Es un margen un poco amplio, digamos. Dependiendo de lo que haya en los cofres, puede salirte una cantidad más elevada o menos elevada, lógicamente. Pero sí, entre 50.000 y 80.000 suele ser, yo creo que más o menos. Si dejamos que el fantasma lo convierta en diamantes. Si recogemos el contenido tal cual sale, serían unos 20 y pico mil, más o menos. Qué nivel más vacío, ¿no? No sé si es que no he mirado todo bien, pero en principio me ha parecido un poco desierto. El tema es ese, que si encontramos habitaciones de esas, podemos rascar mucha más pasta. Pero claro, si las encontramos en la mina, tendríamos que liarla ya desde el principio. Lo cual aumenta muchísimo la dificultad de estos niveles de la mina. Y sobre todo de entrar al mercado negro, que es imprescindible. Para ir a la ciudad del oro. Y la ciudad del oro, a su vez, es imprescindible si queremos hacer una buena puntuación. Así que... Vale. He entrado aquí más que nada por esas cajas que he visto ahí arriba. O esa caja en concreto. Una brújula. Realmente se supone eso, que en el desafío diario, la generación de mundo que ocurre es igual para todo el mundo. Pero no sé hasta qué punto. Es decir, cuando yo rompo una vasija, normalmente el contenido es aleatorio. Pero no sé si es aleatorio que se genera en ese punto. Es decir, en el momento en el que... Yo creo que esa trampa está desactivada, pero no me fío un pelo, eh. Bueno, me puedo permitir dos golpes de daño. Sí, sí que está desactivada. Pues eso, no sé si se genera el tesoro al momento. O es al generarse el mundo. Supongo que se va a generarse el mundo. Es decir, aquí dentro ya hay algo concreto que es igual para todos. Sería lo lógico y lo más justo, supongo. Vale. He hecho el acceso al altar. Y ahora debería intentar salvar a ese capullito que estaba ahí arriba, si no me equivoco. E incluso comprar en la tienda. Pues eso, sería lo lógico. Pero también por el hecho de que las cajas, por ejemplo, sí que te pueden cambiar totalmente la partida. En el sentido de que te puede salir un jetpack. Y que para ti sea la partida mucho más sencilla que para otros si le hubiera salido, por ejemplo, pues eso. Yo qué sé. Unas cuerdas. Vale, pues al sacrificar al damiselo me han dado la capa. Lo cual me viene genial. Por otro lado he gastado un montón de cuerdas. Lo cual no me viene muy bien. Y casi que debería intentar llevarme el ídolo rápidamente a la salida. Porque son 5.000 más. Pero bueno. Bueno, voy a comprar las bombas. Y creo que con esto ya podré ir tirando. En cuanto al ídolo, pues no sé si llegaría, no. Igual subiendo desde la izquierda por aquí, poniendo bombas y eso. Pero por 5.000 ni me la juego. Lógicamente si queremos hacer la máxima puntuación tendríamos que liarla desde el principio. Matando a los tenderos, robándoles todo y demás. Pero eso, el momento en el cual llegamos al mercado negro puede significar la muerte dependiendo de cómo nos toque ese mercado negro, que es lo que hay adentro y demás. Así que no es la mejor idea empezar liándola. Y ya sabéis que a veces la avaricia rompe el saco. Así que no deberíamos hacerlo a menos que estemos totalmente seguros o queramos llegar a la posición número 1 del ranking. Que a tanto no aspiro por ahora, porque hay gente que llega a hacer 2.000.000 y demás en oro. Yo lo máximo que he conseguido hacer ha sido... Vale, esto es lo que necesito. La caja de momento no la voy a comprar. Lo máximo que he conseguido en oro al terminar la partida ha sido 1.200.000. Y está bastante bien. No fue en un desafío diario, fue en una partida normal. Pero está bien. Esto vamos a hacerlo empujando. No me gusta nada manipular estas cajas. Si bien se supone que podemos empujarlas tranquilamente, pero aún así... Bah, no me fío un pelo. Y por ahí por la parte izquierda no recuerdo si había algo bueno. Estaba pendiente de hablar correctamente y no me he fijado tanto. Bomba ahí. Me voy a esconder aquí por si acaso. Vale. Por si acaso cae algún fragmento de algo. Pues eso, hay gente que hace 2 millones, incluso cerca de los 3 millones de oro. Lo cual me parece bastante improbable. No sé si habrá por ahí algún trapicheo. Me voy a pirar ya. Si habrá gente que hará alguna trampa o algo, no estoy seguro. Pero me parece demasiado elevado el número. Yo cuando conseguí el 1.200.000. Básicamente estuve rascando al máximo. Es decir, con el pico, por ejemplo, que puedo encontrar aquí abajo en este tipo de nivel de las serpientes y demás. En la ciudad del oro puse, no sé, igual 50 bombas. Convertí... ¡Ah! Qué mal, eso no me gusta nada. Eso está desactivado, se supone, sí. Convertí las gemas de estas habitaciones en diamantes. Bueno, un montón de cosas. Prácticamente, pues eso, estuve exprimiendo todo lo posible en los niveles. Así que... Y aún así, pues ya veis que es una diferencia de varios millones. Un millón y algo. Prácticamente dos. No sé cuánta es la puntuación máxima que han hecho en toda la historia del juego, pero sí. Que no es cualquier cosa, vamos, 500.000 más me los creo perfectamente. Incluso 700.000 o así más, pero... Pero tanto como estar cerca de 3 millones ya, me parece una diferencia demasiado abismal. Por lo tanto, me hace desconfiar en parte. No sé hasta qué punto puede ser, pues eso, que hayan hecho algún truco. O simplemente que les ha salido un nivel bueno. Digamos que se les ha generado un nivel con un montón de cosas buenas. De cara a enriquecerse. Pero sea cual sea el caso, es cuanto menos sospechoso. Pero puede ser perfectamente, no lo sé. Supongo que habría que jugar muchas más partidas para saber hasta qué punto el margen de oro, la diferencia que puede haber entre una partida y otra, es tan grande. Vale, la gracia o lo suyo sería recoger el ídolo y pirarme rápidamente a la salida de modo que no provoque al tendero. Y por otro lado, lo que debería hacer, si quisiera la puntuación más alta... Mierda. Joder. Sería pues eso. Abrir la pared y dejar que el fantasmico convierta las gemas en diamantes. También podría simplemente, con el pico, ir sacando las gemas de las paredes, las que hay por aquí, y luego esperar y que las convierta. Pero también tiene su riesgo en muchos casos porque no da tiempo a todo y tendría que hacer caminos prefijados. Tener en cuenta dónde van a caer las gemas. Para que después las pueda convertir al pasar, no me jodas, hombre. Ha sido mi culpa, pero no me ha gustado un pelo. Pues eso, tener en cuenta por dónde va a pasar, de modo que las convierta siempre. Así que no sé yo. Debería también intentar conseguir... ...el pegamento. Vamos a intentar marear un poquito al fantasma y a ver si puedo conseguir alguna de las cosas que quiero, pero no sé yo. El pegamento parece una tontería y además se suele conseguir fácilmente en la mayoría de partidas, pero la verdad es que es muy, muy útil generalmente. Y te puede salvar partidas enteras, el hecho de tenerlo. Así que no hay que menospreciarlo ni mucho menos. Vale, ha muerto, mira qué bien. Y está desactivada la trampa porque si ha saltado, ha pasado por ahí. ¡Ah! Teníamos ahí un altar de sacrificio. Podría haber conseguido ya la copa en ese caso. Pero no he sido consciente de su existencia. Voy a intentar llevarme el ídolo. Posiblemente me arrepienta y muera en el proceso. O provoque al tendero, pero bueno. Hay que intentarlo, ¿no? Si queremos ganar, hay que arriesgar. ¡Ah! No te enfades tendero, no. No, me da tiempo igual, me da tiempo. ¡Vámonos, vámonos! Sí, creo que sí. Sí. Ha pasado justo por encima y luego no sé si se ha llegado a pasar por debajo o ha llegado a quedarse medio parada. Pero he podido hacerlo sin que se enfade. De acuerdo, no llevo mucha pasta. Debería tener más oro a estas alturas. O si tendría falta de oro, como en este caso, tendría que haber sido por haber comprado bombas, generalmente. De hecho, algo que recomiendo de cara a conseguir puntuaciones elevadas es las bombas no gastarlas a menos que sea estrictamente necesario en ninguno de los niveles previos a la ciudad del oro. Porque allí una bomba te puede dar el valor de 5000 de oro, más o menos así, rompiendo paredes normales, sin contar gemas que pueda haber y demás. Así que merece la pena guardárselas por eso mismo. Y por lo tanto, pues no recomiendo en los primeros niveles, sobre todo, gastar bombas en esas cosas. Vale, vamos a hacer esto bien. Y épale, lo que estaba pensando es que podría comprar al señor y después sacrificarle. Pero como tenemos aquí la damisela en una posición bastante cómoda, pues no hace falta. Voy a gastar cuerda y ahora vamos a gastar bomba. ¿O se va a enfadar conmigo el tendero? Me da que se va a enfadar, ¿eh? Vamos a ir a lo seguro, aunque tarde un poco más. Porque todavía no me queda a veces muy claro. Normalmente sí, pero hay ocasiones en las cuales dudo todavía de qué parte del terreno va a considerar su tienda y qué parte no. Por ejemplo, a esta altura ya se supone que no. Pero aún así no me fío yo mucho, porque a veces se va un poquito la pinza. Ahí tenemos la copa, no sé por qué he saltado. Supongo que por la inercia y por la costumbre de tener cuidado con lo que sale. No vaya a ser que sean los guantes o algo similar. Y épale, vale. Y lo demás ya está. Recomiendo cuando pongáis bombas junto a los árboles que no os quedéis en ellos. Porque a veces el árbol se rompe en el proceso y generalmente eso significa o que caéis a pinchos o que os aturde la caída o situaciones de bastante peligro. Así que es mejor alejarse. Aunque parece que no va a explotar, mejor no confiarse. Vale, las plantas merece la pena matarlas con paciencia y con mucho cuidado porque te pueden comer y adiós muy buenas. Pero si somos pacientes podemos sacar un montón de sangre de ellas. Tal que así. Muy rica. Vale, y continuamos. Provocamos la trampa para que salga el pinchito y pasamos. A ti te voy a matar. Así. Y me piro. Podría haber rascado más con el pico. De hecho no recomiendo llevarse el pico demasiado tiempo porque tenemos que andar cambiando de objeto, recogiendo uno, dejando otro. Y es un poco incómodo. Pero en este caso como vamos a llegar a niveles donde podría estar la ciudad, no perdón, el mercado negro, pues no está de más llevárnoslo porque en el peor de los casos podemos picar para acceder a él, al mercado negro, en lugar de gastar bombas. Así que nos va a permitir ahorrar algo de pasta. Vale. Aquí por ejemplo podría picar para conseguir un poquito de oro. Dejo ahí a la señorita que está segura. Pero sí, en el caso del pico yo creo que cuando tengáis la oportunidad de picar para sacar alguna gema suele merecer la pena. Si bien con las bombas como digo es mejor guardarlas, al pico es mejor darle uso a menos que por supuesto no tengamos bombas y tengamos que guardarlo para algo más importante, claro. Vale, pues en este caso voy a hacer un acceso desde aquí. Se me va a romper antes o después seguro, pero bueno. Si se rompe se ha roto, no pasa nada. Y ahí tenemos el ídolo y tenemos una bajada. Con lo cual voy a recoger a la señorita. Tengo siete corazones, con lo cual si se me muere, tampoco me importa demasiado ya. Y menos teniendo la copa esta. Vamos a ver. Tírate por ahí y que te pase lo que te pase. Vale, te quedas en las telarañas, no pasa nada. Esto me lo voy a cargar tal que así. Cuidado con la rana explosiva. Kabum. Y ahora esto lo tiro por ahí. Vamos a recoger el ídolo en un momentito. Pero antes... Vale, ahí puede haber peligro. En esa bajada... Me hacía falta una brújula. Si fuese posible. Porque la sal... Ah, mira, la salida está ahí. Vale. No estoy viendo que reaccione. El ojo de Uziat. Vaya cagada que he hecho que la tengo que gastar cuerda. Pero bueno, no pasa nada. Pues eso, no está reaccionando. Con lo cual quizás esté en el siguiente nivel. El mercado negro, pero no me fío un pelo. Y no estaría de más conseguir un boomerang para poder matar a las ranitas. Y de ese modo sacar más sangre. Si consiguiéramos, por ejemplo, la copa en los primeros niveles de la mina, por ejemplo. Pues entonces sí que merece más la pena quizás liarla antes de llegar al mercado negro. Porque la probabilidad de sobrevivir cuando tenemos 10 corazones o más es mucho mayor. Lógicamente. No morimos de un disparo de escopeta de forma directa, por ejemplo. Incluso sobrevivimos a algunas explosiones y demás. Vale, pues me voy a pirar. No sé si te puedo matar con el pico. No, no puedo así. Con piedra creo que sí, pero sería arriesgarme a apedrearme yo mismo, así que no me interesa. Y bueno, como me queda aún duración del pico, lo seguiré llevando en lugar de recoger el boomerang. Vale, aquí de nuevo me están tentando y ya son casi 200.000 de oro. Bueno, tanto como 200.000 no, pero vamos a decir 150.000. Que estoy dejándome por cosa de no liarla con los tenderos y no robarles a esos que están por ahí. Es una pena, pero claro, es lo que digo, ¿no? Si intentamos saquear demasiado, la avaricia nos puede llevar a la perdición. Voy a hacer por aquí un acceso. A ver si en el proceso, mira, justo se me gasta el pico. Cuidado con la ranica. Ahí estamos. Tú no te levantes. Y aquí tenemos un señor esperándonos. Tenemos una caja y así como un cofre. Y está reaccionando ligeramente el ojo de Uziat, lo cual me deja más tranquilo. A pesar de que me suelo fijar casi siempre, más o menos, siempre tengo un poco la duda de si me lo habré dejado en niveles anteriores, el acceso o lo que sea. En este caso, pues ya me quedo un poco más tranquilo. Creo que voy a dar la vuelta, aunque tarde más, para recoger un poquito más de oro. Quería dejar a salvo al señor antes de continuar por aquí, pero bueno. Lo llevaré conmigo. Tú no te levantes, te dejo a ti aquí. Vamos a empujar a la planta carnívora con el bumerang. Ahí estás bien, ahora bajo yo y os mato ambas, tal que así. Y recogemos al capullito y continuamos bajando. Cuidado con el del bumerang. Son muy peligrosos, parece que no. ¡Oh, no me jodas, no me jodas! ¡Wow! 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 No me lo creo ni yo, no te enfades conmigo. Vale, no te has enfadado conmigo. ¡Fua! Porque ha andado muy ágil saltando, pero yo pensaba que iba a morir igualmente. Pensaba que iba a ocurrir el típico agarre accidental que hacen los capullos estos a veces. Los aventureros. Que se agarran sin tener que agarrarse y que me iba a ir al hoyo. Pero por suerte no, no ha sido así, menos mal. Ahora que lo pienso de todos modos, con los corazones que tengo no hubiera muerto. Pero como te quedas aturdido de todos modos, después sí. Lo que he perdido ha sido al otro, pero bueno, no pasa nada. Cuerdas casi que debería comprar. Pero a cambio, voy a gastar una bomba ahí. Para luego salir fácilmente, sin riesgos. Voy a comprar cuerdas. Que ya que tengo la capa y no sé si voy a conseguir el jetpack, pues no está de más. Va a venir el fantasmico, así que no puedo jugármela. Donde está el acceso, aquí. Justo debajo va a estar. Sí, justo debajo me da. Me pasó una vez que tenía justo el acceso también, en plan, uno debajo y otro encima. No sé cuál estaba en cada posición, pero más o menos como ahora. Y abrí el acceso, poniendo además varias bombas, con lo cual quedó todo muy limpio. Y me fui a terminar de rascar oro, de buscar a la damisela y demás. Y al volver me metí por la puerta normal en lugar de la del acceso al mercado negro. Con lo cual, a la mierda de la partida, en cierto modo, porque claro, ya no podía ir a donde quería ir. De acuerdo, cuando entramos al mercado negro, en base a mis últimas experiencias, lo mejor es quedarse un poquito en la entrada. No hay nada, porque a veces hay ranas explosivas que... ¡Wow! Me ha tocado uno bueno. Lo malo que igual no hay jetpack. Jetpack. Pero lo que hay es un montón de bombas. No. Ah, bueno, este no hace que se enfade, se supone. Se supone que no vas a hacer que se enfade. No, no haces que se enfade, vale. Solo faltaba, porque ya me pasó eso, entrar al mercado negro y automáticamente explote una rana. Y yo estaba justo en la tienda, echando un vistazo a ver lo que había a la venta. Y adiós, muy buenas. A la mierda de la partida, vamos. InstaKill, encima tenía bastante vida, me acuerdo. Vale, esto puede estar bien de cara a que mueran ellos, pero uff, también tiene su peligrillo. Así que si revento ese no pasa nada. Vamos a hacer la... ¡Ah! No tengo bombas suficientes, qué putada. ¡Wow! Menos mal que me he dado cuenta, porque he estado a punto de... de liarla, pero mal, además. Voy a tener que comprar algunas. Si las hubiera colocado bien, igual sí que hubieran sido suficientes, pero aún así, mejor no arriesgar. ¡Qué cabrón, tío! No te pongas ahí que he estado a punto de lanzar el boomerang. Vale, esto así, uff, trarna explosiva. Una técnica aceptable es dejarle el boomerang al... al mercenario. Solo que, en este caso, dada la posición en la cual voy a estar yo, prefiero tenerlo, de modo que cuando caiga el tendero se lo lanzo y es menos probable que me mate. Otra técnica aceptable es poner una bomba aquí una vez la hemos liado y ahora una cuerda ahí y nos vamos a esconder ahí si es posible. Después de colocar esta bomba aquí, nos subimos aquí y así no tenemos ni que correr con el riesgo de que pueda disparar al caer. No suelen hacerlo si nos quedamos en el hueco correcto, ese que se va a la derecha, pero aún así prefiero no jugármela. Vale, una escopeta por ahí y ha caído oro, lo cual puede indicar que ha muerto otro, pero tampoco es buena idea jugársela. Lo único voy a recoger el anki, por lo menos ya si me matan, pues tenemos esa vida extra y no podría ir a la ciudad del oro, pero al menos algo podría hacer. No tanto como una puntuación elevada. Hay que disparar siempre fuera de cámara y parece ser que por la música han muerto todos. No se han cargado a la damisela, lo cual está bien. El pobre hombre este sí que ha muerto, como era de prever. Uff, cuidado, no vamos a jugárnosla. Vale. Ha muerto la rana, de acuerdo. 50 bombacas, casi nada. Me gusta a mí. Ahí arriba tenemos oro. Cuidado con los guantes, que no los quiero. Baja murciélago. Y épale. ¿Me da tiempo? Yo creo que sí. Y, y, pa. No hay que arriesgar, pero bueno, en este caso sí que me daba tiempo. Y ahora, pues casi que debería intentar llevarme a la señorita. Así que vamos a hacer aquí un acceso. Vamos a dejar la escopeta ahí. Vamos a lanzar bomba ahí. Uff. Y ahora recogemos la escopeta y nos vamos. Podría haber intentado recoger el oro que han soltado el resto de tenderos que han muerto, pero en principio creo que no sueltan mucho. Creo que en torno a dos mil y pico, cinco mil, dependiendo igual de la zona en la cual estemos. Dos mil y pico creo, más o menos. Tampoco a cinco mil no llegábamos. No sé cuántas pepitas sueltan, pero cada una vale entre quinientos y setecientos y algo por ahí. Dependiendo de la zona. Ahora es el momento de intentar rascar un poquito. Uy, mierda, 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 mierda. Cuidado, cuidado, cuidado con esta zona. No me gusta un pelo. Vale, si os acordáis, el yeti lo que hace es gritar de modo que caen los hielos que están en la zona. Los bloques de hielo se convierten en estalactitas y caen. O en tempanos de hielo, vamos. No me jodas, uff. Menos mal que he tenido cuidado y me he puesto donde no había trozo de hielo justo, pero vamos, que no es buena idea. Lo que pasa es que solo suelta los que están en un cierto rango. Y aparte a veces aturde. Cuando está muy cerca, no, me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Lo he visto que iba a ocurrir, eh. He visto que he dicho, se va a acercar, me va a aturdir y encima voy a caer justo en el trocito que ya estaba medio fundido. Si hubiera caído en otro hubiera sobrado. Joder, ya no voy a la ciudad del oro, me cago en tu calavera, cabrón. Podría haberte tirado una bomba. Y he dicho, no, no le tires bomba, que está ahí el otro trozo de mierda. Que no me hacía falta ni siquiera salvarle porque tenía vida de sobra. Joder, que cagadota con 70 bombas. Podría haber sido partida de ir al top 10. Y por una tontería como esa, ya nada. A pesar de que en los primeros niveles no había sacado mucho oro, prácticamente casi nada, 100.000 es poco ya a estas alturas. Pero teniendo 70 bombas, revientas la ciudad del oro completamente. Y te repones, pero bueno, a tope, vamos. Te sacas un pastonaco. Y ahora ya nada. Esas bombas las tendréis que gastar en hacer gilipollas, básicamente. ¡Qué mal! Y más tratándose de eso, del desafío diario que no tienes la oportunidad de redimirte, ¿no? Ya las he hecho, así que ya. Cagada y hasta el día siguiente nada. ¡Ah! Como me fastidia. Pero bueno, ya vale. Ya no me quejo más. Ha ocurrido, ha ocurrido y ya está. Tú no subas muy arriba, que te estoy viendo las intenciones. Ahí está. Ahora te hago así, te hago así. ¡Uy! Cuidado, ya está. ¡Adiós! Vale, y nos vamos. Encima justo que me haya pasado en el 3-1. Si hubiera sido en otro, en el 3-2 por ejemplo, pues ahorita podría aparecer la cabeza del Moai. Pero en este nivel no. Así que cagadota. Con lo cual ahora casi que tendría que intentar rascar todo lo posible. Incluso antes de llegar al templo. Por ejemplo aquí, buena oportunidad para rascar. Cuidado con esa piedra, que me lo estoy viendo. Ya no me fío un pelo de las piedras ni nada. Vale. No sé por qué estaba pensando que estaba en un muelle el señor extraterrestre, pero no. Estaba saltando por su bola. Por su cuenta. Vale, a estos me gusta abrirlos por un lado. Abrir el camino, vamos. Porque así se tiran. Y se piran. Y se queda... Se quedan las gemas en una posición bastante agradable para recogerlas. Y las podemos incluso apilar. Tal que así. Para que cuando venga el fantasmico sea fácil recogerlas. Ahí creo que no reviento, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Pues una gema más para la colección. Para cuando venga el otro capullo. Ah, mira lo que tenemos aquí. Esto me gusta porque puedo conseguir el jetpack. Pero no me gusta mucho porque está el otro capullo ahí paseándose. Así que vamos a hacerle un acceso. Para que se meta por ahí a su bola. Y si el capullo decide venir, pues se meterá en el agujero. Vale, ha entrado ya. Y ahora puedo encargarme de este otro capullo. Con mucho cuidadito. Más que nada por esos rayitos de los huevos. Deberían reventar a menos dos. Vale, los tres fuera. Y ahora entramos y hacemos kaboom. Y fuera. Cuidado con trampas y demás. Perfecto. Y ahora saltamos. Podría dejar las gemas también para lo mismo que las otras. Pero bueno. ¡No me jodas que he cagado! ¡Joder! Madre mía. Con lo bien que iba todo y de repente hago una cagada y ya... Directo al abismo. Pero en plan... Una detrás de otra. O sea, ni me creo siquiera que haya hecho eso. He puesto la bomba y he pensado. Ah, me va a caer... En un bloque normal, accesible. Y en cuanto... Está a punto de explotar digo... Ups. Si no la he colocado correctamente... Perdón, encima me estoy quedando sin voz, poco a poco. Y no estaba preparado para la llegada del fantasma. En la posición donde debería estar. Para que convierta las gemas en diamantes. Así que vamos a hacer otro truquito. Si es posible, si me da tiempo. Uy, cuidado con eso. No, me jodas. Uf. Lo que digo. La cagas una vez y ya... Una detrás de otra. Como no tengas cuidado. Vale, ahora desde aquí. Debería seguirme. Y debería darme tiempo a escapar. Así. De acuerdo. Y ahora me sigues por aquí mismo. Puta mierda. Que se me seca la garganta de la tensión y de los fails. Vale, y ahora sí. Volvemos atrás. Esto lo rompo ya que estoy. Recogemos. Esto otro. 87.500. Al perrito le van a dar por detrás. Porque ahí se va a quedar. Con los yetis. Y me piro. Una detrás de otra. Mira que he estado avanzando correctamente. Incluso estaba optimista. En el sentido de decir. Buah. Voy a hacer una puntuación elevada. Pero ya no. Con mucho llegaré a 500.000. Apurando bastante. Y ni por esas yo creo. Vale. Quería desactivar esa mina. Para que no me dé sorpresas desagradables. Uf. Cuidado. Que quería hacer exactamente esto. Romper esa plataforma. Para que no me caiga. En un momento inesperado. Ya que a veces la rozas un poquito por debajo. Y también caen. No tienes por qué pisarla. Para que caiga. Como ocurre en otros juegos. Vale. Estaba aquí la cabeza del Moai. En el 3-3. Así que. Aunque hubiera muerto en el 3-2. Hubiera sido cagada. Así que. Cagadota. Cagadota. Al menos. El capullo del tendero está muerto. Parece ser. Sí. Y tengo unos cuantos cadáveres que sacrificar. De cara a que me den. Unos corazones extra. Aunque. Cuando estamos en el templo. Se puede hacer un pequeño truco. Para conseguir corazones infinitos. Que me lo pusisteis algunos en los comentarios. O por lo menos una persona. Y lo he probado. Y la verdad es que funciona. No lo suelo utilizar. Porque me parece un poco juego sucio. Como quien dice. No sé si es intencionado por parte del creador. O es un bug. Y por lo tanto. Por eso no lo uso. Si supiera que es intencionado. Pues sí que lo usaría. Lógicamente. Sabiendo. O sea. Sin saber si es un fallo o no. Prefiero no usarlo. Aparte cuando llegas al templo. Más o menos. Se supone que generalmente. Si tienes la copa. Ya has conseguido suficientes corazones. Como para sobrevivir. A cualquier cosa que no sea letal directamente. Es decir. Cualquier cosa que no sean pinchos. Sabismo. El anillo rosa de la muerte. O algo similar. O la lava. Porque a la explosión si sobrevives. A golpes también y eso. Básicamente es que. El vomito que. Que lanzan las. Las momias. El juego parece ser que lo considera sangre. Por lo tanto. Si consigues una posición adecuada. Para recoger el vomito. Puedes conseguir corazones infinitos. Porque vomitan de forma continua. Bueno. Pírate si quieres. Me das igual. Bastante. Bastante igual me das. Así que si. Se puede hacer eso. Te pones una posición adecuada. Generalmente yo cuando he probado. Para ver si funcionaba. Lo que he hecho ha sido. Hacer un agujero. Más o menos de un bloque de anchura. Más o menos no. Tiene que ser de un bloque de anchura. Porque si no se. Buah. Cuidado. Si no se pueden colar las momias. A través del agujero. Si es de dos. Y. Uf. Cuidado. La salida está ahí. El problema está. En que estará esperándome. El señor. Y aquí tengo un muelle de los huevos. Y eso. Dejando. Un bloque solo. A ver. Si pongo una cuerda aquí. Va vomitando a través del agujero. Y tú vas recogiéndolo abajo. Y ya está. Y profit. Y corazones infinitos. Mientras tengas paciencia. Lógicamente. Sobre todo eso. Queda bien cuando tienes. Un bloque de ancho de agujero. Y. Y estás un poco por debajo de la momia. Con un buen ángulo. De modo que. Ella te siga atacando. Con. Con los insectos esos. Y en el proceso. Pues va saliendo el vómito. Y ya vale. De acuerdo. Pues llegamos. Al templo. Nos está esperando aquí. El capullo de Anubis. Así que vamos a hacer un agujero ahí. A ti te voy a matar si vienes. Para que no des por culillo. Y ahora. Unas bombicas. Que para algo tengo de sobra. Y ahora. Con este ángulo. Sí. Te clavo las dos a ti. Y listo. Y como ya no me sirve de nada. El. El cetro. Porque no puedo utilizarlo. Sin el. Sin la otra pieza. Vamos. Nos voy a pasar bastante de él. Pero bueno. Si hubiera caído a la lava. Y lo necesitásemos. Simplemente con romper el pozo de lava. Pues podríamos acceder a él. De acuerdo. Tenemos otra habitación de estas. Que podríamos saquear. Entonces. Voy a abrir el acceso. Y. Vamos a hacer primero. Lo siguiente. Recoger al perrico. Que esto no activa la trampa. Lo voy a dejar que se pira su bola. Y ahora hacemos así. Planeamos. Una cuerda. Ahí. Esto lo dejo aquí. Y ahora. Vamos a. Tirar esto. Por ejemplo. Para hacer sitio. No sé si me va a dar. Tiempo. Me va a pillar. Espero que me dé tiempo. Sí. Sí que me ha dado tiempo. Lo que pasa que ahora no me está siguiendo. La cuestión es que deberíamos. Estar. En. En la posición deseada. Cuando vaya a aparecer el fantasma. Para que así lo convierta. Y no tengamos que andar paseándolo por ahí. Que siempre es más difícil. Y tiene un mayor riesgo. Pero en este tipo de nivel. Por ejemplo. Como tengo bastantes cosas por hacer. Pues es complicado. Que estemos justo allí. Vale. Esto está bien. Esto está bien. Y ahora. Ha muerto el perrico. Que me da bastante. Uu. Pensaba que me caía encima el ídolo. Me da bastante igual. Ahora vamos a recoger estas gemas ricas. 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 Ricas gemas. O bueno. No tenemos por qué recogerlas. Podemos hacerlo. Mierda. Uf. Casi. Casi la lío. Por querer recoger el cetro. Que realmente no lo voy a usar. Pero bueno. Vale. Ahora están ahí colocando. Ah. Mierda. He recogido un par de ellas. No pasa nada. Cuidadito. Ahora el perrico aquí. Está contenta conmigo. Pero aún no me da el aumento de vida. Bombas por aquí. Ahí viene el fantasmico. En este tipo de nivel no debería ser demasiado complicado pasearlo. Teniendo cuerdas como tengo. Vale. Me siento repleto de energía. Ahora sí. Espero que no me pille el otro capullo. En el peor de los momentos. Estos. Mira. Ah mira. Ha muerto. Perfecto. Todas alineadas. Eso es. Y ahora bomba aquí para quitar esta trampa. Y a ver cómo hago yo. Para que el fantasmico me convierta estas cosas. Ya la he liado. La he liado. Fantasmico. No me mates. Yo solo quería ser rico. Solo quería ser... Cago en la madre. La avaricia rompe el saco. Si me hubiera salido bien hubieran sido 100.000 más. Merecía la pena desde luego. Al final me he quedado ahí a nada. 300.000 casi. Qué cagada eh. Me he encerrado yo solo. Podría haber intentado poner una bomba por debajo. Y escapar a tiempo. Pero ya me estaban cerrando. Así que mi mejor opción era intentar hacerle ahí el giro. Como he conseguido hacer otras veces. Pero en esta ocasión no. No ha colado. Una auténtica pena. Posición 50. A estas horas ya debería haber bastante gente que lo ha jugado. Casi las 8 de la tarde. Así que eso me hace pensar que las puntuaciones altas no son tan altas. Con lo cual quizás la generación del mundo no ha sido tan buena. Y por eso no hay puntuaciones tan altas. Vamos a echar un vistazo de todas formas por curiosidad. Como veis si hubiera tenido 100.000 más casi hubiera llegado a 400.000. Y hubiera quedado pues prácticamente 30 y pico. Suponiendo que no avanzase más que aún así. Pasando esa zona hubiera sido fácil matar al mech. Muy fácil. Que son 50.000 más. Más lo que está en la parte superior del nivel. Que siempre hay gemas y cajas y demás. Otros 100.000 más o menos. Así que 500.000 si hubiera alcanzado. Pero no así claro. Hay gente que consigue mucho más. Pero bueno. Parece ser que por lo menos hoy no hay puntuaciones tan elevadas como otros días. Por ejemplo creo que fue ayer cuando conseguí 800 y pico mil. Y en esta ocasión 800 y pico mil hubiera sido top 5. Top 6. Más bien. Pero si un millón no es mucho desde luego. Y en total han jugado ¿cuántas personas? 2.170. Vale pues posición 50 de 2.170. Recordad eso. Que cuando pase más tiempo o más cerca de las 12 horario español. Que creo que es cuando cambia el día más o menos en el desafío diario. O un poco más tarde quizás. Pues lógicamente hubiera... Perdón. Habría bajado bastantes más puestos. Y si ha habido bastantes fails. Así que no estoy nada satisfecho. Vamos a mirarlo del día anterior. Este. 26. ¿Veis? Posición 27. Porque al pasar el tiempo pues eso. Baja algunas posiciones. Pero 873.300. Que como digo si lo hubiera hecho hoy. Pues hubiera sido top 5 o top 6. Así que nada. Espero que os haya gustado este gameplay. Este desafío diario. Y si queréis y os apetece. Nos vemos en el siguiente. Donde espero hacerlo muchísimo, muchísimo mejor. Así que adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!